La secta, no va tan cerca de nuestras fronteras. Es inquietante, debería haberlo sabido. Allá donde van los ghouls, sigue la secta nova. O eso dicen. Como dicen, si eres un ghoul, piensas que la secta nova es un esforzado grupo de sacerdotes dedicados a erradicar el mal del mundo. Nada más lejos de la realidad. La secta nova es una secta de psicópatas cuyo fin es destruir el arca y a todos sus habitantes. Su líder, Plutonia, sabe que no nos tragamos sus mentiras. No somos seguidores, y ella odia todo lo que no la sigue. La zona es como un cálido baño de radioactividad que convierte tu cerebro en arroz con leche. Pero, para bien o para mal, la secta nova prospera en ella. La radiación ha bendecido o maldecido sus mentes con dones especiales. Pueden meterse en tu cabeza y poner en ella cosas horribles. Vamos, que el tío que nos hemos encontrado es de una secta, la secta nova. Y, vamos, son los que utilizan los poderes mentales. Que no veas como cruje. Aseguraos de que no se metan en vuestras cabezas, merodeadores. Bueno, pues he empezado un poco atropellado porque le he dado a ir a la arca y directamente me ha empezado la cinemática. No me ha dado opción a nada y ha sido como una de graba, graba, graba como puedas. Gracias por dejar de confuñar a este viejo. Hice en paz, merodeadores. Bueno, nos ha contado que es una secta. O sea, que aparte de los ghouls, esto es una secta, lo otro y demás. Pero, bueno, bien. Vamos bien. Bueno, como dijimos en el vídeo anterior, vamos a ver si podemos mejorar algo. ¿Por qué? Menudo, ¿sabes? Ghouls acorazados. Son como una pared de ladrillos que camina. ¿O era que atravesara las paredes de ladrillos? No me acuerdo. Son cosas que escucho desde la gente que viene por aquí. No ha salido mucho desde la muerte de mi padre. Dice que hay una nueva generación de ghouls que atraviesan. Los tanques de ellos, ¿no? Viene a ser. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos moviditas, moviditas. Porque, claro. Cañón de dispersión, que nos viene muy bien. A ver, vamos a empezar por Bormir. Porque en cambio a estados este no le puedo meter. A ver, el cañón. Visores. Le puedo poner un visor de estos, pero claro. El visor. Yo creo que el visor se lo tendríamos que poner. O sea, es que este tiene la mira. Vale, de momento le podemos poner esto. Es que, a ver. La mira para atacar de cerca está bien. Pero, claro. El nivel 2, más uno de daño, más uno de daño crítico. 20% más de alcance de arma. Es que tengo una duda. Y es que si se lo puedo cambiar al cambio a estados este. Y ponerle la visión para que dispare aún de más lejos y poder atacar desde súper lejos. O la otra opción es ponérselo a la ballesta para que la ballesta en modo sigilo pueda enchufar más. Bueno, de momento se lo dejamos a la ballesta. Incluso le puedo subir un nivel más. Y con eso hacemos un poquito más de daño. Que no es que sea mucho, pero ahí está la cosa. La pistola con silenciador es lo que hay. No hay más. Y si le subo a todo, le subo más uno de daño. No le subo mucho más a todo. El agujereador de Selma. Vale, tengo una mira todavía, ¿no? A ver, esto es para aturdir a los enemigos. A ver. Vale, vamos. Lo puedo ponerle... Lo puedo cambiar a esta mira. 20% más de alcance de mira. Con 10% de probabilidad de golpe crítico. Teniendo en cuenta lo que falla el colega, macho. Vale, vamos a ver. Mira, se lo voy a poner a este. A este solo puedo ponerle la mira. Vale, pues mira, le voy a poner la mira para que sea una escopeta. Con más probabilidad de golpe crítico. Y si le sube un poco la distancia, pues perfecto. Igualmente, si le subo, le puedo subir solo a uno. No son 30. Y tengo 34. Vale, esto por un lado. Luego, a la pistola le puedo poner... Probabilidad de neutralizar a enemigos robóticos con la silenciadora. Y así es ella la que se dedica a matar a los robots. Porque luego también tiene la tocha. Entonces ya nos quedamos sin nada más. Y puedo mejorar un arma. Yo creo que de mejorar sería esta. Aunque la del pato... Claro, es que si el pato sí les da. Porque luego no veas para darle también, ¿sabes? Aquí el colega. Venga, anda. A ver si mejorándolo un poco, colega, consigues atinar. Vale, ahora, a ver. El bar que teníamos en el bar. A ver, tengo 3 puntos. Entonces tengo. He vivido unas cuantas peleas a lo largo de los años. Aumenta el tiempo de desangra del equipo en 2 turnos. Granada adicional para cada compañero. La tienda de vida. Más uno de daño no sería nada malo esto, ¿eh? Pero tengo que desbloquear la de arriba. Una granada más. No nos viene mal. Luego le puedo poner que el cóctel molotov. Porque claro. El tiempo de desangrado realmente... Mira, si me pongo una granada más. Que el cóctel molotov. Haga un poco más de daño. Autogravedad crítico entre enemigos mecánicos. Aumenta el daño de granada en 4. Este requiere ya 2. Requiere ya 2. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Porque el tiempo de desangrado en 2 turnos... A ver, no me vendría mal. Pero de momento... Lo dejamos así. Vale. Y la tienda de vida. ¿Qué era lo que vendías tú, colega? Vale. Granada de todo tipo. Camión de tubo. Granada pen que nos han dado una. Los chalecos. Vale. Básicamente lo que vamos encontrando... No, no. Pone ahí la admiración. Es como... ¿Por qué ponen la admiración? Vale. Vamos a ver. Polte crítico. La granada. Bem. Una granada que elimina un potente impulso eléctrico... Que es inútil contra seres vivos... Pero útil contra enemigos mecánicos. Correcto. Más 20% de alcance de mira. Esto no nos vendría mal, la verdad. Luego es que... Claro, tengo la duda de este. Porque dice... Estos me han quedado tubos de piezas metálicas. Pero no, tampoco me venden silenciadores. Que es lo que me interesaría a mí. Un pequeño silenciador para un armatocha. Así que de momento... Lo dejamos tal y como estamos. Vale. El anciano, el bar. Taller de reparación de Delta. Bueno, pues yo diría... Porque de mejorar... Vale, bueno. De momento aquí está la cosa. Vamos a irnos a la zona. Entonces. Lo que dijimos en el anterior capítulo. Nos vamos a ir... Porque si yo pongo aquí directamente... No, no. El buen camino. Nos vamos a ir aquí. Vamos a repasar la zona de la derecha que se nos quedó pendiente. Porque necesito subir nivel. Porque, claro. Se requiere nivel 20 para la zona de los huesos. Y es que voy con nivel 12. Entonces, vamos a ver. Vale. Es hacia la derecha. Lo que tengo que buscar. Allí al fondo he visto un campamento. Mira, pasa. Así encuentro más chatarra. Con lo cual nos viene de lujo. Por aquí no puedo cruzar, ¿verdad? Es agua. Vamos a buscar el hueco para ir hacia la derecha. Vemos la zona de la derecha. Vamos subiendo más niveles. Que por algún lado habrá que subir niveles. Todo hacia la derecha. Va, aquí a la derecha. Un camino secreto. Perfecto. Vamos a ello. Y a ver que nos encontramos en el caminito secreto. Que llega Belén. Que es un perro, ¿no? Un perro a la derecha. Un perro a la izquierda. Vale, quita esto. Cobertura total. Y una pistola que con los perros ni me enteran. Vale, perfecto. Te ocultamos aquí. Y al último crack. Te podemos poner hasta aquí. Vale, ahora bien. En cuanto venga el perro. Le atizamos con lo que venga. Y cuando venga el segundo porque vendrá. Pues es simplemente rematarlo igual que al primero. El perro no puede subir aquí arriba. Que si el perro no puede subir aquí arriba. Cosa que dudo bastante. Con subirles aquí arriba valdría, ¿no? Vamos aquí arriba. Vamos, yo entiendo que el perro no puede subir aquí arriba. A ver, embosquémosles. Vale, vamos a ver. Empecemos. Ahí, en todos los morrillos. El enemigo me ha oído. A ti de momento te dejamos. Uf, tengo este arma. Bueno, vale. Crítico, fuera. Ok. Y ahora tú, ¿qué haces, crack? Es que no puedes hacer gran cosa. Recargo. Perfecto. Perfecto. Y ahora contigo. Recargo. Porque me va a faltar un tiro. Venga, si te activo y no lo cargo con este. Venga, acabo con él. Vaya, has fallado. Sabes lo que significa que falles, ¿no? Que te va a venir a dar un bocado. Vale. Esa buena. Vale, o sea que si le activo después, tengo como un doble turno. Eso sí que no me lo esperaba yo. Bueno, pues no ha salido mal la cosa, ¿no? Ni tan mal. Vale. Vale. Para tener en el cofre nos dan... Menudo sombrelaco. 20% de probabilidad de crítico desde una posición elevada. Ok. El pato que tenía... 20% de probabilidad de crítico estando oculto. Entonces aquí te pongo la de la posición elevada porque tú eres la que puedes trepar. Y de momento vamos así. Luego ya veremos. Vale. Luego también puedes subir de nivel. ¿Qué es lo que tengo por aquí? ¿Eres capaz de comprimir? Las coberturas bajas actúan igual que las altas. Uf, esto nos viene muy bien. Vale, pues aquí te voy a aguantar dos puntitos más para ponerte esto. Y así todas tus coberturas son altas. Perfecto. Y tú, ¿qué hacemos contigo, crack? Por cierto, la habilidad esta de disparo a la rodilla tengo que probarla. Y tú tienes cuatro puntos. Y te voy a aguantar un poquito más. Hasta los siete para ponerte las alas. Ok. Y luego ya veremos si os cambio los sombreros. Más cosas por aquí. A mí de aquí me dejo chatarra. Eso está bien. Vamos a mirar por las casetas de alrededor. Vale, a ver si con un poco de suerte con esta zona puedo subir un par de niveles. Más luego si me enfrento a los tipos que nos dejamos en aquella ocasión, puedo subir otro par de niveles. Y ya nos quedaríamos mucho más cerca de lo que están ellos. Aunque luego ellos tengan 200.000 de vida más que nosotros. Vale, por aquí todo visto. Sigamos. Hacia la zona del avión. La zona desconocida. Viajamos. Ahí vamos, a la zona del avión. A ver qué nos encontramos. Chatarra, esa buena. Ahí he visto algo molado. Para cubrirte ahí, en serio. Ah. Corre, 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 corre. Oculta. Ahí está. Vale. Y ahora es la típica emboscada. Ahora, ¿quién quiero que se lo cargue? Si ella o él. Vamos a hacer que se lo cargue él, para que me den las alas ya. O tú de una. Pues yo caca de una, llévatelo. Pues sal, ya está. Y esto es. Uuuh. Venga, uno más para gastar, perfecto. A ver, aquí. Y tú aquí. Y tú aquí. Vale, se pide el cajador para allá. Me ha dado justo la vuelta aquí a la esquina, macho. Vale, vamos a ver. Que lo que yo quiero ahora es cambiarte el arma. Ya que te lo he mejorado. Ahí, a la silenciadora. Eso sí. Vamos avanzando poquito a poco. Vale, el cajador este no lo vamos a cargar por esta zona. Solo nivel de autorización alfa. Protocolo de emergencia de MIVIR. Uf, artículo I. En caso de que lo vayan a tratar, artículo 1, artículo 2. Vale, sin más. Vale, vamos a ver. Mientras que el colega se va. Yo sigo cogiendo cosas por aquí. Vale, hay un perro. Hay un tío. Lo bueno es que como un subido de nivel. Y estos siguen siendo de nivel bajo. ¿Qué tal la coja? Vale, a la de tres. Una, dos, y tres. Venga, activamos. Vale, este ya tiene 10 de vida ya. Uf, pues no me lo voy a cargar con los dos, eh. Se va a quedar a uno de vida. Lo puedo cargar con este. La cuestión es si hayan escuchado ruido o no. No, no parece que hayan escuchado ruido. Vale, vamos a ver. Vamos a colocarnos. Porque le vamos a dar a estos hasta que a mi identidad. Le voy a trincar esto. Vale, de hecho voy a salvar por si acaso. Que nunca se sabe. Vale, lo tenemos. A ver. Uno aquí. La reagrupación, la verdad. O sea, las coberturas. No es que sean la leche. Aquí estoy viendo brillar algo. Es un efecto de un juego. Vale. Nos ponemos tanque aquí. Y contigo, crack. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que ponerse más lejos. Va a ser... Lo suyo es al revés. Tú y tú aquí. Y tú... Aquí. Vale. Entonces, hacemos lo siguiente. Emboscada. A ver. Si a ti... Les decimos que todos quietos. Vale. Si ahora le lanzamos un molotov, por ejemplo. A ver cómo les engancho a todos. No puedo a todos. Por lo menos a estos cuatro sí. Vale. Vale. Molotov por aquí. Ahora tú. Activamos. Y... Vestida puerco. Mueve a la ubicación seleccionada. Vale. O sea, que para romperlo y aturdirlo hay que ir contra él directamente. Así que vamos a empezar con los perros. No tengo granadas. Vamos a darle al perro. Ok. Esa es buena. Vale. Tío, te ha oído. Es que si no me ha habido hasta ahora, macho. Apagámonos. A ver. Tenemos el perro, el jefe, el puf, piro. Hay un piro, eh. Cuidado con eso. Ahora se está divertido. Vale. Los perros están listos. Vale. No se pueden mover este turno. Vale. Dispara, falla. Uf. Tienen un médico. Tienen un médico, pero no ha muerto a nadie, ¿no? Vale. Tío, colo. Otro por ahí. Bueno, 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 bueno. A lo mejor te llegaría a explorar un poquito más la zona. Eso me lo podía haber recargado. Aparte. Bueno, no pasa nada. Con calma. Recargamos. No puedo cambiarle el arma, ¿no? ¿Cuánto ahora? ¿Tiene uno por detrás? ¿Me ha aparecido un punto rojo por detrás? No, no. Vale. Vamos a ver. El perro está a punto de palmarla. De hecho, espérate. Tú, hasta que no matemos a dos, no puedes volver a lanzar la enredadera. Así que tú que estás aquí. Vale. El perro va a morir en el siguiente. Si mato al perro, es una muerte. Si mato al otro perro, es otra muerte. Y puedo lanzar la enredadera. O tiene que matarlas ellas. Buena pelotita. No lo sé. A ver. Vamos a ir. Al pirómano no puedo descansarle. Es que, claro. No sé a quién disparar realmente. Porque el perro en dos turnos va a estar muerto. Claro, que al siguiente se puede mover. A ver. ¿Tú a quién estás? Vale. Al jefe. Porque al pirómano no llegas. Cuéntale al jefe, va. Pero dale. Vale. Esa es buena. Entonces, vosotros. No tienes modo top. No tienes modo top. Al jefe. Aunque no baje un poco la vida. Con este arma no llegas, ¿no? Pues ven. Dale, jefe. Voy a mirar los dos perros fuera. El jefe solo me va a disparar ahora. Ha fallado perfecto. Al siguiente está muerto. El incursor se ha quemado. Con lo cual ahora nosotros nos retiramos un poquito para atrás. Hay que darles al de polotov. Hay que darle durísimo. Vale, vamos a ver. El jefe va a morir. Entonces, el que hay que darles al medibot este. Si yo me pongo aquí. Y enchufo al medibot este. ¿Dónde estás? Dale. Vale, perfecto. Vale, no le he echado para atrás. Es la lástima porque sigue curándole. Ahora, tú... Te cargas de este. ¿Eh? Y tú, si recargas... Si recargo, si recargo. Puedo dar al incursor. Vale, dale al medibot. Vale, para que el siguiente turno pueda estar muerto. Vale, absorbido. Perfecto. Vale, levanta al perro. Me tira otro molo. Vale, creo que al cerdito no le ha hecho nada. Vale, vamos por parte. Te cargas. Te cargas al perro. Te cargas al tío. Al medibot le dejamos con uno. Vale. ¿Y tú qué puedes hacer? Primero recargar. Al perro le dejas con uno. Al incursor te lo cargas. Al medibot le dejas con dos. ¿Y al piro le puedes dar? Pues dale al pico. Vale. Ahora tú. Si te cargas al medibot... El medibot... Vaya, hombre. Vale, tú cargate al perro. Vale. Eso significa... Que al incursor le queda uno. Absorbido, no hace daño. Con lo cual, sin problemas. El medibot se va a poner a curar ahora y lo remato después. Y el piro carga ahora el bolotov. Y me lo lanza después. Ok. Bueno, vamos allá. Venga, remátalo. Buenísima. A ver, selva. Vale. Corre para acá. Vamos a dividirnos. Uf. Y si yo te pongo aquí... Y llegas hasta aquí... Y le disparas a bocajarro. Vaya, por favor. ¡Vamos! Bueno. Es una lástima, pero es lo que hay. Y ahora turno del enemigo. Ah, que no tiene fuego ya. Pensaba que iba a morir por fuego y justo se le ha acabado. Pues ahora venga. Jálate esos puntos extras. Buenísimo. ¿Listo, no? Perfecto. Esa ha sido buena, esa ha sido buena. Ahora vamos a recuperar todo. A ver, ¿qué hay aquí? La vengala química. La vengala química me parece que son como para mejorar la puntería. Es como que te mejora la visión. Abrimos cofre. Pistola de agujas de agujas de agujas de metal o cristal. Duele mucho a corto alcance. Se usa en el levantamiento fallido de 1.132. Cronista Amadeus. Es silencioso. Eso está muy bien. Que sea silencioso está muy bien. Vamos a ir por aquí. Nos regrupamos todos. Piezas de armas. Perfecto. Otro cofre. Un chalequito. Vale. Pachatarra. Vamos a inspeccionar un poquito el lugar. Bueno, pues no ha ido nada mal, ¿no? Y hemos subido un par de niveles. Creo que viene con 13. Vamos por 16. Con lo cual no está nada mal. Nos llevamos bastantes materiales. Y si ahora nos vamos a la zona donde nos dejamos aquellos y les reventamos. Ya es un triunfo total. O sea, exagerado. Vamos a mirar bien todas las esquinas. De hecho, mira, ¿ves? Aquí hay cosas. Chaltarra. Nada por aquí. Vale, se supone que el punto rojo dice que hay como enemigos. Ojo. Ah, vale, que hemos salido del sitio. Vale, el buen camino. Y ahora lo que tenemos que ir es hacia la Gruta del Miedo. Y en la Gruta del Miedo justo estaban los colegas estos. Vale, pues nada. Vamos a ir rápido. Por aquí no nos deja por nada, ¿no? Doy por hecho de que lo investigamos todo muy bien. Corre. Pues vamos rápido hacia la Gruta del Miedo. A ver qué nos depara la próxima pelea. Lo bueno es que puedes volver y al poder volver, pues bueno, puedes hacer las cosas que te has dejado, repasarlo todo bien, por si te has dejado una chatarrilla o algo. Vale, correcto, era por aquí. Vale, ahora ya vamos a ir con un poquito más de nivel. Vamos con algún arma mejor. Incluso no he mirado. Pero, a ver, el arma que nos han dado con silenciador. Cuatro, cinco. A ver, si hacemos una cosa. Uno de armadura. A ver, por ejemplo. Tú. Tienes dos de armadura. Tú tienes de uno y tú tienes la inífuga, ¿no? Absorbe daño de fuego. Vale, esto por un lado. Luego. Si en vez de esta yo te pongo esta, sería como dos rifles. ¿No? Silencioso y silencioso. Vamos a probar así a ver qué tal. Ojo, que nos hemos quedado pillados. Ojo a la pida... Pues espera. A ver. Ojo, ojo a la bugueada. Ojo a la bugueada. ¿En serio, tío? No me lo puedo creer. Menuda bugueada, loco. Se han quedado los tres ahí. Mira, ya puedo subir de nivel. O sea, la sube de nivel. Vale, ya tenemos alas, con lo cual lo que hace es que se pone unas alas, sube de altura y enchufa. Vale. A ti todos los muros son guays. Ya sean pequeños o grandes. Mira, tienes cinco puntos. Dispara dos usando solo un punto de tal. Veinticinco por ciento de precisión. O sea, con menos precisión, solo un veinticinco puedo disparar dos veces. Deborar cadáveres orgánicos para restaurar PS. ¿Cómo? Tu metabolismo, así como tus dientes y mandíbulos, ahora son anormalmente robustos. Puedes comer cualquier tipo de carne cuda fresca que recupera tu salud. Es asqueroso, pero extremadamente satisfactorio. What the fuck, loco. Y ponerme un puntito más de vida. A ver. Este viene bien por el hecho en sí de que cuando esté frente a un tío, le puedo reventar. O sea, lo que es abocajarro, dispararle dos veces. Ojo. Mira, justo, ¿ves? Lo que necesitaba para que se moviese. Perfecto. Vale, vale, vale. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Vale, vamos a guardar. Lo tengo. Vale. Entonces. Yo aquí recuerdo que había un tío a la derecha. Que no sé si seguirá muerto o no. Porque nos lo cargamos en su día. Sí, efectivamente. Aquí el crack sigue muerto. Vale. Otra cuestión. Aquí había el tío que daba la alarma. Si nos cargamos al tío que daba la alarma, no hay ningún problema. Cuestión. Que claro. Estos son cuatro y cinco de daño. Estos son cinco y seis. Y si me pongo estas son cinco y seis. Te diría de hacerlo en silencio. Pero en el momento en que dispare. Se va a armar. Entonces como se va a armar. Pues yo creo que esto debería mantenerlo en silencio. A ver. Si a ti te pongo aquí. A ti de momento. Bueno, tú tenías para disparar al. Al robot, ¿verdad? Entonces como el robot va a venir. A revivir a este. O eso se supone que va a hacer el robot. Es que yo maté aquí a uno la otra vez. Que me imagino que el cuerpo será. Uno de estos dos. Lo mismo ya no está al cuerpo. Ya no lo viene a revivir. El medibot. Bueno, vamos a quedar aquí. Y nosotros. Es que el chaman es de nivel diez. Si no le disparamos entre todos. No le vamos a quitar esa vida. Ni de coña. Y va a llamar a tres seguro. Va a llamar a tres seguro. Si hago una cosa. Le pongo desde aquí. Y le flanqueamos por todos lados. Bueno, voy a hacer una de prueba. Porque cuando llame a gente. Y creo que va a venir por aquí. O venían por el túnel. Ya no me acuerdo. Pero vamos a hacer una de prueba. A ver. Es que están muy separados los míos. Y esto no tiene espiroma. Aquí no hay ningún pirómano. Rápido, 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 rápido. Nos ha pillado. Nos ha pillado con el carrito del helado. No, por enredar tanto. Vale, ¿por dónde vienen? Vienen por allí atrás. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cargarlo. Porque aquí se nos va a liar mucho la cosa. Vale, voy a cargarlo. Y me voy a poner desde el lado del túnel. Los tres. Y desde ahí voy a empezar la movida. No tengo granadas ahora mismo. Así que mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahora el colega se va a ir para la derecha. Al fondo a la derecha. Eso es. Que es lo que hicimos la primera vez para pasar. Seguimos, seguimos. Ahora. Vamos del tirón. Nos colocamos aquí. Si yo te pongo tal que aquí. O no. A ti te debo de poner tal que aquí. La cámara no es la mejor del mundo, eh. Ya te lo digo. A ti sí que te pongo aquí para que le crujas desde cerca. Y tú. Te puedo poner al lado del árbol. Pero es que se supone. Vale. Vaya por Dios. Con la maldita cámara no he visto nada. Bueno, voy a hacer una prueba. Voy a ver si el robot va a revivir a alguien. Yo creo que no. Para. Vaya. Vaya. Con la trompeta. Aunque yo creo que es inevitable con 16 de vida que una vez llame. La cuestión es si llamo una vez o más. Cazador de nivel 10. 16 de vida. Se pone a cubierto, ok. ¿Le daremos o no le daremos? Prueba, a ver, venga. Falla. Pues no, no le damos. ¿Pruebo esto? Venga, a ver. Es buena. Y vamos. Este le quita un punto más. Y este le quita un punto menos. Vamos, dale. Esa es buena. Ahí duele, eh. Ahí duele. Vale, se va a esconder. ¿No está el árbol o qué? Me lo he cargado yo con el disparo. Vale. A ver, que vienen muchos colegas. ¿Y dónde está el que da la alarma, macho? No sé dónde se ha metido. Me he cargado el árbol. Sí. Vale. Vamos a cargarlo. Y vamos a hacer esto decente. Vale, vamos a hacerlo desde aquí. Sin más. A ti te pongo aquí. Tú que ahora tienes todo que te cubre entero. Aquí. Y a ti. Aquí. Y cuando vengan los dos, tres tíos, pues les acribillamos. Sin más. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar a que venga hacia adelante. Aunque también pudiera ir por la zona de la derecha. Es que tiene 16 de vida, yo creo. El que está encima del camión tiene bastante vida. Me parece que tiene 16. Si no, podría ir por la derecha. A acribillarle. Pero bueno. Vamos a por partes. Vamos a organizarnos. A ver, Pato. Ponte lo que tienes que poner. Tú. Tienes las dos. Vale. De objetos. ¿Cómo vamos? A ver. Vale. Ponte un molotov. Ponte uno de estos. ¿Por si acaso? ¿Cómo vamos por aquí? Granada. Pen. Para que no reviva. Vale. Las ponemos por si acaso. Otro de estos. Y tú, Pato. Tienes para tres. ¿No? Pues venga. Dicho y hecho. Vale. A ver que el colega pase un poquito más. Cogemos al Pato. Desde aquí le daremos ya. Se acercaba un poco más, ¿no? Sí. Ahora. Vale. A ver que pille buen ángulo el Pato. Venga. Yo creo que ya desde ahí. Perfecto. Mejor ángulo. No voy a pillar. Eh, golpe crítico. Perfecto. El enemigo te ha oído. Normal. Acabo de impactar en todo el Peshagami. Perfecto. Cuatro de vida. Yo creo que le ha alejado suficiente como para que el cerdito no le dé ahora. Fuera de alcance. Venga. Dale, cerdito. Pero no cargamos de una. Qué buena, macho. Qué buena. Vale. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. El cazador impara. Vale. Me ha dado bastante bien. Vale. Tenemos dos cazadores. Ok. Falla. Este que voy a ir a revivir al que acabamos de matar. Entonces ahora la cuestión es la siguiente. A ver cómo lo hago. Para reventarle y echarle para atrás. Puedo usarlo de correr. Y llegar hasta aquí. Y reventarle y echarle para atrás. Que eso sería lo suyo. Voy a intentarlo. Vale. Te vienes hasta aquí. Y tienes que empujarlo, eh. Para que no le reviva. Y no le empujas, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? Si tú necesitas recargar. 50% no me fío. Me está leando. Por lo menos. ¿Me le vas a revivir en serio? A ver cómo hago esto. Es que es un bolotón. El bolotón no le va a hacer nada. Me puedo poner... Aquí. Pero es que el de arriba me da como si no hubiese un mañana. Puedo poner también aquí. Que aunque el de allí me va a dar bastante bien. El de arriba me dará más o menos. Es que no me llega al alcance. Venga, nos arriesgaremos. Venga. Pújale. Esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Vale, era el típico. Esto me recibo otro. Vale, falla. Perfecto. Buenísimo. Y ahora ya tengo al cerdo aquí al lado. Que dices... Bueno, pues primero recarga. Y así siempre tengo un disparo más. Y ahora le agribillo. Lo echas para atrás, tío. ¿En serio? Carga. Y acaba con él. Perfecta. Buenísima. Increíble. Vale, lo tenéis. Lo tenéis. Y ahora tú ya te puedes mover de aquí. Por ejemplo... Te puedes poner tan que aquí. Y a ver si le da. Vale. Había que intentarlo. Tiene el efecto de la altura. Que no está nada mal. Pero claro. Ahora la movida... Es la siguiente. Tú recargas. Te doy, te doy. Buenísima. Y le tiro encima. Y por haberle tirado le he hecho daño por caída. Increíble. Nada de gratis. Tú, pues mira. Te puedes venir aquí. Y la agribillas. Vale. Esa es buena. Esa es buena. Tú recargas. Y te vienes aquí. Eso es. Vale. Encima le hemos incendiado al otro. Así que perfecto. Vale. Desde ahí tienes buena puntería, eh. A ver la mía. Ojo, que no le doy desde aquí. ¿En serio? ¿No le doy desde aquí? Eso sí que no me lo esperaba. Me lo he rugido inesperado. Así que me has dejado loco. Y porque tú a mí me das. Y yo a ti, ¿no? Bueno, o sea, vamos una cosa. Tú te puedes venir aquí. Y a la que se acerque el colega. Le atizas. Y tú primero recargas. Y luego le empotras. Y así va bien la cosa, ¿no? Y tú, pues, yo qué sé. Vente aquí con el otro. Vale. Para el siguiente turno. Me parece a mí que los dos van a estar... Buen daño. Buen daño. Pato. Pasa nada. Llevo blindaje a tope, chaval. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora me voy a poner aquí. Y te la vas a llevar doblada. ¿Pero cómo? O sea, es que no me lo creo, tío. Y tú, mira, tú puedes subir arriba, ¿verdad? Te subo arriba y le revientas. ¡Sorpresa, crack! No te esperabas que pudiese saltar tan alto, ¿eh? ¡Vamos! Y ahora quiero probar esto. Embestida de puerco, ¿vale? Usa los dos. Pues bueno, pues usaré los dos. No sé muy bien cómo será, pero si yo le enchufo aquí. ¡Vamos! Y ahora le revientas a boca, jarro. ¡Pam! ¡Al loro, chaval! ¡Vamos! ¡Menudo embestida, loco! La que le ha liado, loco. Ya ves, con esta embestida al de... Al de los rayitos le podría haber dejado tibio. ¡Vamos! ¡Vale, chavales! Regrupamos. Que ya estamos. Bueno, 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 bueno. Vale, vamos a ir al arca. Sí. Vale, ya tengo todo el mapa liberado. Lo que era la parte anterior, así que sin problemas. Ahora... Bueno, no he llegado a nivel 20, pero ya ando bastante cerca. Que oye, que quieras que no, de 13 que tenía a 16, 17 que andaremos ahora. La cosa está bastante mejor. Aquí no se le puede poner nada. Puedo ampliar un arma más. No sé qué arma ampliar, la verdad. Este parece que hace bastante más daño. Que la que tiene el puerquito. No sé si ir cambiándosela poco a poco o... O qué hacer con mi vida. ¿Qué hago con mi vida? A ver. Bueno, en el momento esto voy a dejarlo así. Me voy a ir al bar. Vale, tengo dos. Entonces puedo ampliar. Aumenta el daño de granada en cuatro. Otro grados por sentabilidad de crítico contra enemigos mecánicos. Que tampoco está nada mal, ¿eh? Porque los medibot estos no veas. Y aumenta la apuración de los botillines en tres puntos. Que esto tampoco nos vendría nada mal. No sé si gastar uno aquí. Es que claro, tampoco sé cuántos puntos nos van a dar a la partida. Pero bueno. Esto para que las compras de las granadas nos salgan un poquito más baratas. Y este ya para tener un poco más de margen a la hora de revivir a los compañeros. Venga, vale. Lo dejamos así. Venga. Lo vamos a la tienda. Con lo cual nos va a salir más baratito. Ya le empezamos a comprar. Compramos un par de estas. Un par de molotov. Botiquines creo que ando sobrado. Y el resto no me hace falta por el momento. Chao, pescao. Vale, nos vamos a la zona. Y ahora sin más preámbulo y dilación. A la casa de huesos que nos mola mogollón. Aunque llevamos bastante tiempo. Yo creo que lo puedo dejar aquí. Y el próximo día continuamos ya con la casa de los huesos. Adiós. Chao, chao.